Kepa Amuchastegui presenta cuentos de Julio Cortázar después del almuerzo. Ahora la cosa era cruzar, porque a él no le gusta cruzar una calle. Es capaz de abrir una ventanilla del tranvía y tirarse, pero no le gusta cruzar la calle. Lo malo es que para llegar a la Plaza de Mayo hay que cruzar siempre alguna calle con mucho tráfico. En Cangallo y Bartolomé Mitre no había sido tan difícil, pero ahora yo estaba a punto de renunciar. Me pesaba terriblemente en la mano y dos veces que el tráfico se paró y los que estaban a nuestro lado en el cordón de la vereda empezaron a cruzar la calle, me di cuenta de que no íbamos a poder llegar al otro lado porque se plantaría justo en la mitad y entonces preferí seguir esperando hasta que se decidiera. Y claro, el del puesto de revistas de la esquina ya estaba mirando cada vez más y le decía algo a un pibe de mi edad que hacía muecas y le contestaba qué sé yo. Y los autos seguían pasando y se paraban y volvían a pasar y nosotros ahí plantados. En una de esas se iba a acercar el vigilante. Eso era lo peor que nos podía suceder porque los vigilantes son muy buenos y por eso meten la pata, se ponen a hacer preguntas, averiguan si uno anda perdido y de golpe a él le puede dar uno de sus caprichos y yo no sé en lo que termina la cosa. Cuanto más pensaba más me afligía y al final tuve miedo de veras, casi como ganas de vomitar, lo juro sí. Y en un momento en que paró el tráfico lo agarré bien y cerré los ojos y tiré para adelante doblándome casi en dos. Y cuando estuvimos en la plaza lo solté. Seguí dando unos pasos solo y después volví para atrás y hubiera querido que se muriera, que ya estuviera muerto o que papá y mamá estuvieran muertos. Y yo también, al fin y al cabo, que todos estuvieran muertos y enterrados menos. Claro, tía encarnación. Pero esas cosas pasan enseguida. Vimos que había un banco muy lindo, completamente vacío, y yo lo sujeté sin tironearlo y fuimos a ponernos en ese banco y a mirar las palomas que por suerte no se dejan agarrar como los gatos. Compré manises y caramelos, le fui dando de las dos cosas y estábamos bastante bien con ese sol que hay por la tarde en la plaza de mayo y la gente que va de un lado a otro. Yo no sé en qué momento me vino la idea de abandonarlo ahí. Lo único que me acuerdo es que estaba pelándole un maní y pensando al mismo tiempo que si me hacía el que iba a tirarles algo a las palomas que andaban más lejos, sería facilísimo dar la vuelta a la pirámide y perderlo de vista. Me parece que en ese momento no pensaba en volver a casa ni en la cara de papá y mamá, porque si lo hubiera pensado no habría hecho esa pavada. Debe ser muy difícil abarcar todo al mismo tiempo como hacen los sabios y los historiadores. Yo pensé solamente que lo podía abandonar ahí y andar solo por el centro con las manos en los bolsillos y comprarme una revista o entrar a tomar un helado en alguna parte antes de volver a casa. Le seguí dando manises un rato pero ya estaba decidido y en una de esas me hice el que me levantaba para estirar las piernas y vi que no le importaba si seguía a su lado o me iba a darle manises a las palomas. Les empecé a tirar lo que me quedaba y las palomas me andaban por todos lados hasta que se me acabó el maní y se cansaron. Desde la otra punta de la plaza apenas se veía el banco. Fue cosa de un momento cruzar a la Casa Rosada donde siempre hay dos granaderos de guardia y por el costado me largué hasta el paseo Colón, esa calle donde mamá dice que no deben ir los niños solos. Ya por costumbre me daba vuelta a cada momento pero era imposible que me siguiera. Lo más que podría estar haciendo sería, no sé, revolcarse alrededor del banco hasta que se acercara alguna señora de la beneficencia o algún vigilante. No, no me acuerdo muy bien de lo que pasó en ese rato en que yo andaba por el paseo Colón, que es una avenida como cualquier otra. En una de esas yo estaba sentado en una vidriera baja de una casa de importaciones y exportaciones y entonces me empezó a doler el estómago. No, no, no como cuando uno tiene que ir enseguida al baño, no, era más arriba, en el estómago verdadero, como si se me retorciera poco a poco. Yo quería respirar y me costaba. Entonces tenía que quedarme quieto y esperar a que se pasara el calambre y delante de mí se veía como una mancha verde y puntitos que bailaban. La cara de papá. Al final era solamente la cara de papá porque yo había cerrado los ojos, me parece, y en medio de la mancha verde estaba eso, la cara de papá. Al rato pude respirar mejor, sí. Y unos muchachos me miraron un momento y uno le dijo al otro que yo estaba descompuesto. Pero yo moví la cabeza y dije no, que no era nada, que siempre me daban calambres, pero se me pasaban enseguida. Uno dijo que si yo quería que fuera a buscar un vaso de agua y el otro me aconsejó que me secara la frente porque estaba sudando. Yo me sonreí y dije que ya estaba bien y me puse a caminar para que se fueran y me dejaran solo. Era cierto que estaba sudando porque me caía el agua por las cejas y una gota salada me entró en un ojo. Y entonces, entonces saqué el pañuelo y me lo pasé por la cara y sentí un arañazo en el labio. Y cuando miré, era una hoja seca pegada en el pañuelo que me había arañado la boca. No sé cuánto tardé en llegar otra vez a la Plaza de Mayo. A la mitad de la subida me caí, pero volví a levantarme antes de que nadie se diera cuenta. Y crucé a la carrera entre todos los autos que pasaban por delante de la Casa Rosada. Desde lejos vi que no se había movido del banco. Sí, pero seguí corriendo y corriendo hasta llegar al banco. Y me tiré como muerto mientras las palomas salían volando asustadas y la gente se daba vuelta con ese aire que toman para mirar a los chicos que corren. Como si fuera un pecado, ¿no? Después de un rato lo limpié un poco y dije que teníamos que volver a casa. Lo dije para oírme yo mismo y sentirme todavía más contento porque con él lo único que servía era agarrarlo bien y llevarlo. Las palabras no las escuchaba o se hacía el que no las escuchaba. Por suerte esta vez no se encaprichó al cruzar las calles y el tranvía estaba casi vacío al comienzo del recorrido, así que lo puse en el primer asiento y me senté al lado y no me di vuelta ni una sola vez en todo el viaje, ni siquiera al bajarnos. La última cuadra la hicimos muy despacio, él queriendo meterse en los charcos y yo luchando para que pasara por las baldosas secas. Pero no me importaba, no, no me importaba nada. Pensaba todo el tiempo, lo abandoné. Lo miraba y pensaba, lo abandoné. Y aunque no me había olvidado del paseo, Colón me sentía también casi, casi orgulloso. A lo mejor otra vez. No, no, era fácil, pero a lo mejor. ¿Quién sabe con qué ojos me mirarían papá y mamá cuando me vieran llegar con él de la mano? Claro que serían contentos de que yo lo hubiera llevado a pasear al centro. Los padres siempre están contentos de esas cosas. Pero no sé por qué en ese momento se me daba por pensar que también a veces papá y mamá sacaban el pañuelo para secarse y que también en el pañuelo había una hoja seca que les lastimaba la cara. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal youtube.com slash arroba quepamo Dale click a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras. Hay más de 550 videos para todos los gustos, para todas las edades. Poesía, novelas, anécdotas de mi vida personal en Quepa les cuenta y hasta canciones. No olvides hacer click en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal. Haz click en membresías y después en unirse. Escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde 3.000 pesos colombianos al mes. Poco menos de un dólar. Ahora, si quieres y puedes colaborarme más eficazmente, entra a mi canal de Patreon.com slash quepaamuchastegui y escoge la suscripción que prefieras, desde 3 hasta 25 dólares al mes. Son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso, de pronto, aprender algo. Muchísimas gracias.